¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Santa alegría de esta Dios! ¡Alecante, gloria en la tierra! ¡Vamos todos con alegría! ¡Gloria en su presencia! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aleluya! 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 un sordo tartamudo y le rogaron que le impusiera sus manos. Jesús lo llevó a parte de la gente, le metió los dedos en los oídos, con su saliva le tocó la lengua, alzó los ojos al cielo, suspiró y le dijo, éste tal, y le dijo, abre. De inmediatamente, cuando le vieron los oídos, se le soltó la atadura de la lengua, de modo que hablaba correctamente, les encargó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo ordenaba, más lo proclamaba, y en el colmo de la admiración decía, todo lo he hecho bien, hasta los sordos hace oír, y a los muros abre.